Me dicen que soy un tratello, pero no soy un tratello Soy un tratello de la montaña que no te engaña Quiero decir para que me acabo de activar Y le voy a platicar de lo que estoy haciendo Estoy presidiendo que yo no hay menado y mejor En lo tanto de lo que estoy haciendo Que yo estoy haciendo, voy a ir aprendiendo del talento Que me sale muy adentro Este es el punto de tu seco, la parte con la padeco Nunca me tiene dos secos, soy mi seco Represento a mi gente, mi seta, porque somos como los aztecas Una chaneta en mi seco va pa' arriba porque mi palabra rima La voz de la montaña que la te anima Para cantar esa canción, con continuación Nunca voy a caer en la prisión por cantar esa canción Porque mi vida vive como en esta ocasión Sin depresión, no discriminar a nuestra propia religión Ponme la atención, le pido mucho a mi señor Que está en el cielo que le dé su bendición A toda mi gente no me importa si me dicen que yo soy un demente Que está en el cielo que me dislike No, no, no me importa si me dicen que yo soy un demente Onde Rinpoche en miắpên Alp иг Filla que está en el mundo Unyeh ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!